Gustavo, y respecto de lo que fue la interna en Unión por la Patria, si bien hubo lista unificada para lo que fueron los cargos legislativos, en la presidencial se dio la característica, particularmente en Río Negro, que Juan Grabois hizo una muy buena elección en la provincia. ¿Qué lectura haces de esa situación? La verdad que nosotros veníamos de una militancia tratando de que el peronismo K ya estuviera en la gobernación, así que teníamos una experiencia hacía muy poco tiempo, nos pareció lo más peronista lo de Juan Grabois, lo acompañamos y vimos que la segunda fuerza, después de Capital Federal, creo, teniendo el 8.7, tuvimos más que la reta en la provincia de Río Negro, creo que fue significante y es un gran comienzo para este personaje joven que es cautivante y que nos puede llevar muchas sorpresas de aquí en más. En tu caso, Genovea, participás de la lista como candidata a segunda diputada por la lista de Juntos por el Cambio, de Patricia Burlich. También la misma pregunta, ¿cómo lo viviste? Y esto de una elección de tercios, que da como ganador en esta primera instancia a Javier Vilei. Sí, bueno, la verdad que nosotros en nuestro caso íbamos a las PASO, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, nosotros llevamos una propuesta para diputados y la lista de la reta llevó otra propuesta en otros candidatos, nosotros hemos obtenido el triunfo en lo que fue la PASO, así que en ese sentido muy contentos con lo obtenido, con el resultado obtenido, hemos trabajado recorriendo toda la provincia en esta lista que está conformada tanto por el PRO como por la UCR, así que felices con el acompañamiento que hemos recibido de quienes participaron de las PASO de Juntos por el Cambio. Y luego, obviamente, nos preocupan los resultados, obviamente, que se quedan obtenidos tanto a nivel provincial como a nivel nacional y en un rearmado tendremos que ahora primero juntarnos todos, porque la PASO ya terminó y ahora tenemos que rearmar Juntos por el Cambio y empezar a trabajar en propuestas concretas al electorado rionegrino, en nuestro caso como candidatos a diputados, con Sergio Capossi que encabeza nuestra fórmula a diputados y Miguel Martínez Alparla Sur. Genoveva, ¿cómo leen el resultado atendiendo a que Patricia Bullrich hizo varios guiños hacia Javier Milley a nivel nacional? Bueno, y lo que fue el juego, ¿no? ¿Y qué terminó eligiendo la población en ese sentido? Evidentemente hay un voto que fue hacia Javier Milley que no pudo captar Patricia Bullrich. Sí, creo que es un voto que no pudimos capitalizar o retener los partidos tradicionales o las alianzas tradicionales. Me parece que es un voto donde se manifestó un voto de enojo de la ciudadanía con gran parte de la dirigencia política del país, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Porque si uno plantea el escenario provincial que fue hace pocos meses y lo compara con el escenario nacional, los resultados son muy diferentes, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso, con un enojo, también la alta participación de los ciudadanos en un apaso, ¿no? Que superó lo que fue la elección provincial, la participación. Entonces me parece que hay un mensaje que nos está manifestando el electorado a nivel nacional y en nuestro caso también a nivel provincial que tenemos que tomar. Bueno, Damián, vos, referente del Frente de Izquierda aquí en nuestra ciudad también, ¿no? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, fue un porcentaje bastante menor en comparación a las otras fuerzas, pero que pasan a la siguiente instancia, que son las generales de octubre. Así es, la izquierda en esta oportunidad, bueno, digamos, si bien esperábamos un resultado muy superior al que nos tocó, bueno, el cachetazo, mi ley, fue para todo el mundo y realmente influyó también con la menor participación en las elecciones que en otros tiempos. Bueno, la izquierda se tiene que rearmar ahora en este momento para octubre y, bueno, vamos a ir a buscar los votos de la ciudadanía que no fue a votar y que, bueno, le tenemos que explicar a la comunidad que se viene en tiempos complicados, de más ajuste y, bueno, la única opción entendemos que es la izquierda. También no sé si llegaron a hacer algún balance al respecto, pero ¿por qué creen que el descontento con las estructuras de Unión por la Patria y de Juntos por el Cambio la pudo capitalizar Javier Milley más por derecha, por pensarlo de alguna manera, y no logró hacerlo la izquierda con un discurso no más volcado hacia los trabajadores? Bueno, yo creo que hay varios factores, pero tal vez el que más influyó es en la capacidad mediática o de recepción de los medios masivos de comunicación a nivel nacional que tiene mi ley, con recursos muy superiores a los nuestros y me parece que de alguna manera influyó eso y, bueno, tal vez la sociedad no interpretó nuestro mensaje. También es algo que tenemos que analizar, en estos días nos vamos a sentar a hablar y ver qué es lo que pasó. Bien, bueno, como para ir cerrando, digo, estamos todos, me parece, preocupados y sorprendidos por la elección que hizo Javier Milley, si se quiere, en mi caso particular, me preocupa, y escuchándolos a ustedes también, ¿no? Las fuerzas plantean algo distinto, si se quieren, a la libertad avanza. ¿Qué es lo distinto que representa Javier Milley para cada una de las fuerzas? Perón decía algo, llegar es fácil, mantenerse, es decir, falta mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a tropezones de otro calibre, mucho más agresivos que este. Creo que si se agudiza la inteligencia y la conducción da los pasos que tiene que dar, por supuesto, dando la respuesta que no ha dado hasta ahora, porque si no la gente hubiera sido actuada de otra forma, pero Milley no tiene una altura ni política, ni cultural, ni humana, y va con valores totalmente distintos a los de nuestro pueblo. Yo creo que cuando se despierten, vayan a llevar al abuelo a cobrar la jubilación y cobren la mitad, o vayan a comprar un remedio y ya no lo pueden comprar más. Cuando tienen que llevar al hijo a la escuela, te van a pagar para poder ingresar o ir al hospital. Esto dura muy poco, es decir, así que creo que cuando más habla Milley, más de ahora en más, más se va a convencer la ciudadanía de que tiene que estar de otro lado. ¿No había? Sí, yo creo que hay un malestar en la ciudadanía que la vivimos todos, que la salimos cuando vamos a la calle, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a hacer las compras, cuando vivimos la inseguridad que la vivimos todos. Desde nuestra ciudad hemos tenido casos muy graves recientemente, hasta ha perdido la vida un vecino que salió a comprar pan. Me parece que hay casos, hechos muy concretos que vivimos todos en el día a día, que hacen marcarnos este descontento con la clase política. Creo que nosotros desde la fuerza del cambio, desde hoy Juntos por el Cambio, con el proyecto de Patricia Bullrich, que bueno, ahora con el acompañamiento también de la RETA y de todo el equipo, se plantea un proyecto no diferente para terminar con esto, con la inseguridad, con la falta de empleo, con la inflación. Me parece que tenemos que ir por ahí, pero con propuestas concretas y reales a los vecinos para que les solucionen los problemas. Por lo menos yo, mi objetivo en la política es tratar de solucionarle los problemas a la gente y que todos podamos vivir un poquito mejor cada día. Y hoy la Argentina está en una crisis muy profunda y tenemos que trabajar y la clase dirigente tenemos que ser consciente de eso y salir a la calle y empezar a resolverle los problemas a la gente con gestiones, sobre todo yo he recorrido la provincia este último mes y la verdad que la situación en la que se encuentra es crítica y muchos de los problemas que nos plantean los vecinos se solucionan con una simple gestión, ni siquiera infieren recursos. Entonces me parece que tenemos que trabajar ahí, ponernos quienes estamos en política y más quienes hoy ocupan cargos, ponerse y tomar la responsabilidad de gobernar en serio y empezar a solucionarles los problemas. Y quienes somos candidatos tenemos que tener propuestas serias y concretas, me parece que eso tiene el objetivo, para llegar a todos los vecinos, en nuestro caso a los leonegrinos y leonegrinas, para que nos acompañe en octubre. Creo que el panorama, como dice, todavía falta mucho, como dice Gustavo, hay que replantearse un escenario nuevo. Obviamente siempre escuchando al pueblo que se expresó en este caso a través de las urnas y haciendo caso a ese mensaje que nos está dando, no podemos mirar para otro lado. Yo creo que desde el espacio en el que estoy, creemos que cualquiera de los tres candidatos que asuman en diciembre van a implementar un fuerte ajuste. Hoy mismo estamos viendo el 22% de evaluación en el día de hoy, tal vez producto de la elección de ayer. Creemos que la opción que es por izquierda es organizar a la comunidad para que esté alerta, atenta a lo que va a pasar, no solamente por la cuestión inflacionaria que estamos viviendo, por la crisis actual, sino por el extractivismo que se viene, que ya se está dando en Jujuy con síntomas de represión, en Chubut. Bueno, creemos que va a haber un escenario sin intentar ser catastrófico, creemos que va a haber un escenario complicado y bueno, que la sociedad debe estar atenta en la defensa de sus derechos. Ya mi ley anunció que va por la justicia social, digamos. Me parece que ahí los derechos conquistados no se deben tocar y bueno, en ese papel estamos nosotros. Tenemos que defender esos derechos y sumar otros nuevos. Bueno, les agradecemos por haber venido esta noche de lunes. Queda bastante tiempo, así que seguramente vamos a seguir debatiendo y conversando de cara a las elecciones de octubre. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Adri, ¿otro corte te parece? Porque tenemos más invitados. Nuevo corte, vienen más invitados e invitadas aquí a este especial de análisis de lo que fueron las PASO del día de ayer. Ya volvemos.